Capturado pellito con cerca de 100 gramos de clorhidrato de cocaína. Según el comandante de la policía, el Magdalena, coronel Faber Dávila, al parecer el aprendido tendría presunta relación con los hechos ocurridos en la vía Chimichagua el pasado fin de semana. La captura se presentó en momentos en que nuestros policías del cuadrante en el municipio del banco se encontrarán desarrollando actividades de control y registro en el barrio Vistahermosa, cuando observaron un hombre apodado pellito, que se encontraba a un lado de la cancha de fútbol donde mediante requisa le hallaron cerca de 100 gramos de clorhidrato de cocaína, procediendo de inmediato a la incautación del estupefaciente y captura de este sujeto, quien además tiene un prontuario de alictivo entre el 2010 y 2019, con anotaciones por homicidio, lesiones personales, amenazas, hurto y tráfico de estupefacientes en los departamentos de Magdalena, Cesar y Córdoba. El capturado se encuentra con medida de detención domiciliaria en Montería, Córdoba. Ahora un juez de funciones de control de garantías le dictó como medida enviarlo a la cárcel. Se trata de Pedro Álvarez Rojano, 26 años de edad, alias Pellito, quien junto al estupefaciente fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional del Banco por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Después un juez de funciones de control de garantías le dictó medida privativa de libertad en Centro Carcelario.